¡Oh, baby! Mi abuelo Palacha era un hombre fuerte Mi abuelo Palacha era un hombre fuerte Y cuando remaba vencía la corriente Y cuando remaba vencía la corriente ¡Y eso! También derrimaba hasta las montañas También derrimaba hasta las montañas Pa' sembrar maíz Pa' sembrar la caña Pa' sembrar maíz Hay hombres pa' sembrar la caña Dale al pilón que ya está quebrando el maíz Las dos de son tu abuelo Palacha me mandí Dale al pilón que ya está quebrando el maíz Las dos de son tu abuelo como me mandí ¡Qué bueno era Palacha! También derribaba hasta las montañas También derribaba hasta las montañas Pa' sembrar maíz Pa' sembrar maíz Pa' sembrar la caña Pa' sembrar maíz Hay hombres pa' sembrar la caña Dale al pilón que ya está quebrando el maíz ¡Dale! Las dos de son tu abuelo como me mandí Dale al pilón que ya está quebrando el maíz Las dos de son tu abuelo como me mandí ¡Qué hermosa muchacha! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Olgiala de mi amor Tú sonríes sin pensar al mirarte Solo porque estoy sufriendo Olgiala de mi amor Olgiala, olgiala, olgiala linda Olgiala, olgiala no seas tan coqueta Olgiala ven dime que sí ¡Rico! Olgiala, olgiala, olgiala linda Olgiala, olgiala no seas tan coqueta Olgiala ven dime que sí ¡No seas malita, colegiala, preciosa! ¡No seas malita, colegiala, preciosa! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Olgiala de mi amor Tú sonríes sin pensar al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven y ven que sí Rica Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven y ven que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven y ven que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven y ven que sí Allá voy Colegiala, ven y ven que sí 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 Colegiala, ven y ven que sí